¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ahora les voy a mostrar, llegando al barrio de Pisgatzeb, en el norte de Yerushalayim, pero primero pasamos por un barrio árabe. Para que vean, vean que está escrito todo. Porque es un barrio que está, entonces hace el tren, se mete por este barrio y después sale por Pisgatzeb. Para que conozcan un poquito, por aquí nunca les traje. Pueden ver, vean, hay una farmacia, también está escrito todo en árabe, ¿lo ven? O sea que ven que entre ellos está escrito en inglés o en árabe. Es un barrio por atrás, normalmente es tranquilo, pero igual hay que tener cuidado. Una persona no va a venir aquí caminando, pero pasa el tren, así que es un camino obligado para llegar al otro lado. ¿Ven? Aquí está todo. Shoafat. La parada esta que se llama Shoafat, por ejemplo. De nuevo, lo que yo siempre les explico. Es una pena que normalmente en un barrio árabe es peligroso para un yudi. Pero si es yudi, no es peligroso para un árabe. No tendría que ser así, ¿no? No tendría que caminar en cualquier lugar tranquilo. Pero lamentable que tenemos otro parmarcado, un almacén. Ven que van a ver que toda la gente aquí no van a ver yudir. O sea, no es que no viven yudir. Pero no tiene que ser así, porque es el Estado de Israel. Así que tendríamos que estar tranquilos y movernos tranquilos. Pero bueno, si Dios quiere. De nuevo, el tren pasa por aquí. A ver si tenemos para otro lado. Vengamos. Acá la gente. La gente del tren. Todo esto es por atrás, ¿eh? Por atrás, en el norte de Jerusalén. Hay ahora como un barrio que hay. Y ahora vamos a llegar a... Ven ahí, dice Ramala para... Derecho. Ahora nos metemos a la derecha. Y vamos para el barrio de Pizgat. Quizá donde yo se estoy llevando. Pero se está llevando. O se está llevando el transito. Yo los estoy mostrando. ¿Ven? No sé si para allá se ve todas esas casas. Betjanina. Betjanina. Otra parada. Betjanina. Betjanina. A ver. Dice... Ah, esta persona que se va a jugar es... Es seguridad, ¿ven? Tenía equipa. Está de seguridad. Dice bitajón. Seguridad. Por si acaso, como entran en estos barrios... Estos trabajan de seguridad. Betjanina. Todo atrás. Estamos bordeando. Todo este barrio... Que se ve de frente lo que pasamos recién. Y ahora volvemos. A ver si les puedo mostrar Pizgat Ced. Por acá mucho, no hay mucho para ver. A ver si llegamos ahora. Bueno. Este es el trencito de Jerusalén. Este es el trencito de Jerusalén. No hay nada ahora. Está limpio, ¿no? Y ahora vamos a pasar la autopista. Aquí hay una autopista. Y vamos a llegar... Por ahí vienen los autos. Cuando viene el auto uno para el norte de Jerusalén, viene por ahí. No entra en el barrio árabe. La autopista. Está bien. O sea, hoy no puede viajar por ahí, pero... A veces hay que tener cuidado. Como les dije. No hay mucho. Ok. Está todo estrope porque estamos pasando como por un valle. Y hay varias autopistas. Ahora les da nuestra Pizgat Ced. Y luego los dejo. Estuvieron su paseíto. Paseamos juntos. Pues si Dios quiere, hay un compromiso. De la hija de un rabo muy amigo nuestro. Hola, ¿alguien lo conoce? El rabo y la Rubinstein. Así que vamos al compromiso. A ver si me quedo un poco en piloto. Hay un poco más de luz. La Hula. Hay un lioncito. Un monumentito. Hula y de Yehuda. Porque creo que la parada tiene que ver con Yehuda. Yehuda era una de las trevos. Pues si, el símbolo de Yehuda era el león. El símbolo de Yehuda era el león, Aries. Porque cuando Yaco le da una verajá. Dice, vas a ser como un Aries. Porque de Yehuda viene el Mashiach. Y es el maniguto, el liderazgo. Como un león. Está firme. El rey de la selva. Por eso. Y aquí, entrando, empiezo a hacer por fin. Acá no quiero ver. Acá hay un canyon. Un shopping. Chiquito. Y aquí es más divertido para el otro lado. Que les muestre. Bien. Aquí tenemos unos locales. Pero aquí ven todos en hibrid. Por fin. Te veía con todo escrito en árabe. Porque es el barrio árabe. Acá está todo escrito en hebreo. Barrio judío. Téreme es como aquí en Navidadón. A la Cruz Roja. Pero en Israel. De urgencias. Y estamos llegando. Vamos a bajarnos. Si vos querés, dentro de poquito. Vamos a bajarnos en frente del shopping. Bueno. Acá pueden ver el trencito. Más o menos van a ser las 8 de la noche. Está bastante vacío. ¿No es la gente? Estamos en el centro del Gatshev. Y nos bajamos aquí entonces. Les hice el paseíto. Grandioso, ¿no? Un celular. Mostrando en directo lo que está pasando en Israel. Bueno. ¿Me despido? Me despido.